Pero lo que estamos viviendo en los últimos días no tiene parangón y subrayo, no es siquiera Glaxer, y aquí quiero de verdad ser muy muy consistente en la posición, porque esto ni siquiera es una defensa al equipo de IDL Reporteros, es una defensa al periodismo de investigación. O sea, lo que estamos viviendo en este momento podría generar un punto de quiebre determinante. Si esta campaña de desinformación, de ataques prospera, vamos a generar un punto de quiebre en el ejercicio de las libertades informativas en este país. Y por eso es un momento en el que no solo el sector de prensa, en el que las instituciones democráticas de este país no se pueden poner de costado, no pueden girar la cara. O sea, en este momento estamos defendiendo derechos, el ejercicio de derechos fundamentales.